12 grados 5 la temperatura en la ciudad autónoma de buenos aires hace mucho frío así que si tenés que salir a la calle abrigarte para evitar justamente situaciones que pueden llegar a complicar esta este momento tan difícil que estamos pasando los argentinos y el mundo relacionado con la pandemia estamos en comunicación telefónica desde rosario con roy lópez molina él es concejal de la ciudad es vicepresidente primero del consejo municipal de rosario y muy amablemente me atiende en la mañana de hoy hola roy buen día cómo te va maximiliano le quite saluda cómo estás qué tal maxi cómo estás gracias gracias por atendernos roy cómo está pasando esta pandemia cómo está rosario bueno rosario como todo gran aglomerado adaptándose a la modalidad de de trabajos de casa en aquellas profesiones o en aquellas actividades que lo pueden hacer con niveles de cumplimiento en su momento de la cuarentena en sus inicios altos salvo algunos casos paradigmáticos de incumplimientos pero ya con un nivel de eh tensión y de reclamo respecto a la necesidad de salir del laberinto de las cuarentenas hacia un ordenamiento de la actividad económica productiva industrial muy fuerte eh ten en cuenta que que rosario en los últimos veinte años ha ha migrado de una ciudad netamente industrial a una ciudad de de servicios y que todos esos servicios desde el diecinueve el veinte de marzo están cerrados a sus puertas y más allá de algunas estrategias de la municipalidad que acompañamos desde plataformas virtuales para hacer compra venta de bienes y demás no alcanza eh y y ya insisto el gobernador de la provincia levantó desde el día de hoy las actividades con protocolos de seguridad para la mayor parte de la provincia salvo para el gran rosario y el gran santa fe eh que ahí está pidiendo la colaboración del gobierno nacional ese es el punto en donde nos encontramos hoy y ahí te pregunto por qué el gran rosario siendo ya hace más de nueve diez días que no tiene casos eh estaría en esta en esa situación de 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 stand by porque hay que esperar los catorce días para que no se produzcan eh denuncias de contagios ¿Cuál es digamos eh la información que vos tenés al respecto? Yo creo que en realidad tiene que ver con eh el temor y no lo digo en términos de crítica sino netamente descriptivos del gobierno provincial que en una ciudad como Rosario con el nivel de de actividad económica el nivel de movilidad eh y la cantidad de gente que hay sin un acompañamiento claro de del gobierno eh nacional eh la cosa se pueda complicar porque este este dato que vos mencionás creo que es es un éxito de parte de los rosarinos que han cumplido la cuarentena y además un sistema de salud que en este que decirlo siempre lo hemos reconocido eh se ha preparado para eh momentos como este tenemos en el en lo que es el hipódromo y en la ex rural eh levantado un centro de aislamiento para mil personas que tuve la oportunidad de recorrerlo con el intendente y la verdad eso esperemos que nunca sea necesario llenarlo pero la te da tranquilidad y este este intento de que Rosario sea declarada como una ciudad sin transmisión comunitaria del del virus habilita la posibilidad de pensar que ya estamos en condiciones para retomar de vuelta con protocolos sanitarios de seguridad las actividades lo más normal posible pero entiendo que tanto de parte del intendente como parte del gobernador eh quieren un aval no solamente logístico operativo sino también político al levantamiento de de esa cuarentena eh eso lo comparto pero sí digo no puede pasar de esta semana porque si no ya la la crisis o las consecuencias de la crisis económica en la ciudad de Rosario va a ser olvidar las posibles eh consecuencias de una crisis sanitaria que logramos evitar eh te voy a hacer una pregunta muy cercana y muy cara a mis afectos vos sabés que eh yo también soy rosarino amo mi ciudad eh y tengo muchas ganas de ir a ver a mis padres eh y a mi familia y entiendo que no lo puedo hacer y tal vez no lo pueda hacer por mucho tiempo eh cómo hacer cuando la actividad eh vuelva en la provincia de Santa Fe sabemos que las fronteras a nivel nacional están cerradas no podemos no podemos salir y tampoco pueden entrar a menos que sea con un vuelo de repatriación cómo hacer para que el virus no ingrese no no ingrese a la provincia de Santa Fe desde sectores que sí tienen circulación comunitaria como es el área metropolitana cómo poder controlar eso si es que se está pensando algún plan por parte de la ciudad de Rosario en conjunto eh de ustedes desde el consejo municipal con el intendente Hopkins o bien también con el gobernador de la provincia cómo hacer los controles efectivos para que el virus no ingrese internamente sí es una realidad lo lo que planteás este y la la disparidad que existe entre el sistema de salud y de control de la ciudad de Rosario con muchas otras eh localidades de la provincia de Santa Fe hace pensar que si no hay un trabajo coordinado donde el protagonismo lo tome la ciudad de Rosario probablemente eh estemos en ese problema yo rechacé por ejemplo eh fuerte eh los primeras en las primeras semanas de la cuarentena donde era habitual ver en localidades de la provincia de Santa Fe muchas cercanas a Rosario que intendentes o presidentes de comuna levantaban barricadas cerraban entre comillas sus fronteras internas eh porque la verdad que eso no tenía ni primero que que eso es delito pero además de ser delito eh en caso de que en esos lugares se produzca alguna situación de contagio de coronavirus van a terminar en Rosario atendiéndose con lo cual también había una cuestión de solidaridad interjurisdiccional más allá de que no se no correspondía hacerlo que no estaba ocurriendo yo creo que eso también hay que pensarlo mucho en términos eh metropolitanos por eso no solamente la coordinación Rosario provincia provincia nación creo que en aglomerado o conglomerado como el de Rosario tiene que haber necesariamente una coordinación metropolitana o regional para que esto que hoy es un logro y en esto yo lo reconozco más allá de de hoy la discusión de de la salida de la cuarentena reconozco que los pocos contagios que tenemos también fue por una medida de cuarentena que todos compartimos eh hace un mes y medio era la correcta eh ahora bueno hay que encontrar en trabajo entre los tres niveles de gobierno los protocolos sanitarios los protocolos de control y de acompañamiento porque si no de vuelta las consecuencias de la crisis económica eh van a ser peores de las consecuencias que logramos evitar sobre la crisis epidemiológica Contale un poco a la sociedad eh argentina cómo está funcionando y si es que lo está haciendo el consejo municipal de Rosario hay un gran debate a nivel nacional por eh la falta de sesiones en el Congreso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores más allá de algunas eh sesiones eh sesiones de labor parlamentaria como se dice que se están llevando a cabo o de algunas comisiones si la legislatura porteña está funcionando ¿Qué pasa en el Consejo Municipal? Bueno en eso Rosario creo que estuvo siempre un paso adelante desde el primer minuto eh desde el respeto institucional donde nunca dejaron de funcionar los organismos legislativos o de control eh y también de trabajo conjunto nosotros tuvimos la última sesión presencial eh el diecinueve de marzo eh y a partir de allí en esa misma sesión aprobamos un protocolo a partir de un proyecto de mi autoría que tenía que ver con cómo eh dinamizar las relaciones entre los distintos poderes del Estado en un momento de crisis y de cuarentena y la verdad que eso ha funcionado bien desde la coordinación en el comité de riesgos donde los concejales han participado activamente según sus funciones sino también eh en el funcionamiento de las sesiones virtuales. La verdad que eh salvando las distancias que existen por un consejo municipal de la segunda ciudad del país que tiene veintiocho concejales y una cámara de diputados que tiene doscientos cincuenta y siete diputados eso entiendo que hay una una diferencia cuantitativa la verdad que nosotros hemos trabajado en sesiones virtuales desde la primera semana de la cuarentena y no hemos tenido inconvenientes. En esta instancia donde eh la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de Diputados llega después de una presión eh necesaria de la oposición para que abran el Congreso para poder controlar las acciones del ejecutivo en el marco de la crisis y que llegue esa apertura con un nivel de espectacularidad que para mí eh la situación no lo amerita. Creo que hay otras maneras de poder sesionar eh que no sea con este gastadero de plata que imaginamos que sale esta sesión que es tildada como histórica de hecho uno mira los parlamentos del mundo por eso ya no estoy hablando de un consejo municipal en comparación con el Congreso mira el Congreso de los diputados de España incluso la presencia del del primer ministro británico Boris Johnson eh y y la verdad que si ellos pudieron hacerlo presencialmente creo que había otros caminos para evitar no solamente el gasto sino la atención política institucional en un momento donde la Argentina una vez más no logra ponerse de acuerdo en lo más básico. Eh te pregunto por un tema institucional que le preocupa a mucha gente que es eh esta falta de funcionamiento del Congreso y la cantidad de DNU más allá que sean sanitarios que se están eh de alguna manera emitiendo por parte del Poder Ejecutivo eh casi 54 esto creo que es el el más alto ahora va va a igualar a lo que hizo Dualde en su momento en cuatro meses ¿Cómo lo ves vos? Mirá Maxi yo creo que la esta crisis eh que nos tomó por sorpresa eh no solamente los argentinos sino a nivel mundial lo único que hizo fue acelerado o desnudar eh la matriz política del actual gobierno cuando digo esto digo dos cosas primero que el germen del autoritarismo eh de la actual coalición de gobierno eh estuvo presente y solamente se muestra en marzo o en abril eh porque esos tiempos se aceleraron por la crisis epidemiológica eh y esa fue la discusión de la elección del año pasado eh cuando reconociendo los problemas económicos muchos decíamos república o autoritarismo república o populismo la crisis lo único que hizo fue acelerar los tiempos y reflejar y desnudar lo que el kirchnerismo nunca pudo este eh o nunca pudo nunca quiso eh evitar que son sus eh reacciones autoritarias y por otro lado también lo que deja claro los niveles de condicionamiento alto que tiene el propio presidente de parte de los sectores más duros de esa coalición eh con lo cual eh nada de lo que está ocurriendo hoy es nuevo solamente lo nuevo es la aceleración de los tiempos eh y en eso sí creo que eh la única oposición que hoy está intentando con las limitaciones que los números de las elecciones de octubre le dejaron eh ponerle costo o límite al kirchnerismo es juntos por el cambio si uno mira el resto del panorama político tanto de sectores peronistas entre comillas disidentes o de sectores de izquierda o algunos sectores vinculados a partidos provinciales hay un silencio atroz entonces es tiempo para hablar es tiempo de respetando que en las crisis los que conducen las acciones son los ejecutivos eh ponerle límite a aquellos que utilizan la pandemia por ejemplo como habeas corpus porque la discusión de los presos arrancó antes arrancó con Amado Wood yendo hacia su casa la caja de Pandora la abrió el propio gobierno eh impulsando la liberación de condenados con condena firme y que no integraban grupos de riesgo ese es el caso de Wood entonces digo eh este es el escenario y lamentablemente eh después de un intento de un gobierno republicano de cuatro años parece que hoy ya estamos replicando los mismos niveles de discusión pública que teníamos en la crisis del campo eh y eso es grave para todos interesante ya vamos a hablar de política porque eh lo que vos estás diciendo es muy interesante y hay hay un dato no menor que a mí me parece que tiene que ver con el crecimiento en este caso eh de de ustedes hablo como como eh coalición eh opositora que es que a pesar de esta crisis de esta pandemia y de lo que muchos decían que podía llegar a suceder habiendo perdido Mauricio Macri no se rompió eh la unión cívica radical la coalición cívica y el PRO más allá de diferencias internas a nivel nacional siguen juntos con lo cual eh me parece que también tiene que ver con un fortalecimiento en este caso de ustedes como oposición eh y veremos qué pasa con el gobierno con estas disidencias internas pero ya volvamos a hablar en otro momento de eso te mando un abrazo grande cuídate mucho y espero que bueno eh todo el éxito para mi amada Rosario y que salgan con con mucha educación y con mucha responsabilidad social un abrazo grande un abrazo Maxi y gracias por por llamar un abrazo grande estamos hablando con Roy López Molina él es vicepresidente primero del consejo municipal de Rosario